Llegó el día de Nochebuena y hoy también es el cumpleaños del astro boricua Ricky Martin, quien aprovechó para decirnos qué significa para él estos días festivos. Es una fecha de unión, aparte de que es mi cumpleaños, es una fecha de unidad, donde los sueños se hacen realidad. Vamos a estar en Cancún, si os quieras, a fin de este año, en un concierto muy especial. Así que me llevo a la familia a mi segundo bebé que es México. ¿Y qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? Yo siempre monto un rumbón por todos lados. En la música, busco música donde haya. Eso es lo bueno del 24 de diciembre, siempre hay fiesta en todos lados. Así como Ricky, otros famosos también aprovechan para hablarnos de este día tan especial. Me encanta la Navidad de uno tradicional. ¿Qué le piensas regalar a tu novio? Yo no he ni pensado en nada, en regalos, por favor. Las fechas importantes con mi hijita, con mi Mateo, con mi marido. ¿Ya sabes lo que le vas a regalar a todos ellos? Amor. No, 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 amor, momentos, que la vida está hechada de momentos. No sé cocinar, la verdad, si cocino a todos los enfermos del estómago, pero sí les hago sus drinks, les preparo ahí cositas lindas y tal vez un pie de manzana que es el único que me sale bien y el que no es. Trabajando, porque ahorita estamos lanzando también el DVD en vivo del tour, Viva Tour, entonces voy a estar llevándolo a diferentes lugares, también usted la promoción del Chupi, estoy finalizando lo que va a ser mi próximo disco que sale en marzo. Los proyectos e ilusiones están a la orden del día para el 2014, que ya se acerca, ¿eh? Estamos bien contentos porque venimos con un nuevo disco, venimos con dos canciones que es la de Get Lucky, más aparte venimos con otro tema que es una canción acústica. Yo creo que el 2014 pinta para la cadena musical muy padre, estamos bien contentos, estamos agradecidos con el público, con todos los latinos. ¡Gracias!